Cumplirá la serie semifinal del Baby Fútbol con cuatro partidos que ustedes podrán ver a través de la señal de Telemedellín desde las 8 de la mañana. En la rama masculina se enfrentarán Santa Fe de Medellín y Atlético Nacional. Santa Fe sorprendió al eliminar a Boston de Pereira dos goles por uno en un partido que se definió en los últimos minutos. Mientras que Nacional tuvo que definir su situación desde el punto penal tras empatar 0 a 0 con Vitar de Cincelejo. El equipo 10 a 9 terminó la cuenta a favor del equipo verdolaga. En la otra llave se enfrentarán Montería y La Nubia. El equipo de la capital de Córdoba venció con claridad 3 a 0 a Laureles 2 de apartado. La Nubia sufrió más enfrentando a Boca Juniors de Cali. El juego terminó 0 a 0 y gracias a los penales el equipo de Medellín se quedó con el tiquete. Entonces la invitación está para los partidos que se verán a través de la señal de Telemedellín desde las 8 de la mañana. Repasemos entonces cómo será esa programación que tendremos mañana durante todo el día en la señal de Telemedellín. A las 8 y 10 de la mañana Asunción de Bogotá ante IME y EMDR de Chía, esto en femenino. A las 10 de la mañana Inder Medellín contra el municipio de Dos Quebradas también en femenino. Vendremos con noticias de Telemedellín y después en la tarde a las 3 y 10 Santa Fe de Medellín ante Atlético Nacional en masculino. Y a las 5 y 10 Belén La Nubia ante el municipio de Montería. Las semifinales entonces invitados a que nos sigan durante todo el día en la señal de Telemedellín.